Hola chicas, bienvenidos a un nuevo video tips de belleza. Hoy les tengo un tratamiento muy fácil y sencillo con un solo ingrediente que es este. Este que es para la comida que usamos a diario que es la hierbita, también conocida como culantro o cilantro. Este tratamiento va a ser muy bueno para nuestro cabello. Esto lo vamos a poner en nuestro cabello y va a ser muy fácil de hacerlo. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a poner un litro y medio de agua a hervir y vamos a coger un manojo de hierbitas o culantro o cilantro. Lo vamos a lavar muy bien. Cuando el agua esté tibia la vamos a sumergir ahí y vamos a esperar a que hierva. Ok, muy bien. Esto ya hirvió y lo que yo voy a hacer es apagar el fuego. Y voy a dejar que esta agüita de cilantro que tiene mucho aroma se enfríe. Una vez que está apagada la llama yo voy a cernirla y ahí voy a dejar que se enfríe mi agua de culantro. Lo que viene es muy fácil. Entonces voy a dejar a que se enfríe el agua y voy a coger un recipiente, por ejemplo este que tengo aquí, ya una vez fríe el agua. Y lo que voy a hacer es que lo voy a vertir aquí. El agua tiene que estar totalmente fría. Si esta agua te sobra tú la puedes dejar en la nevera y te la puedes colocar en tu cabello muy fresca y también es súper saludable. Así que chicas, entonces vamos a aplicar. Esta es la manera como la debemos de aplicar. Ok, yo voy a poner una toalla sobre mis hombros porque esta agua es totalmente líquida y no quiero que mi blusa se moje ni hacer un regadero en el piso. Entonces vamos a tomar la botellita y la vamos a poner de toda nuestra raíz, de raíz a punta, empapando muy bien. Este tratamiento de hierbitas va a fortalecer el cuero, el pelo, gracias al omega 6 que penetra a través del cuero cabelludo. El cilantro puede prevenir la caída del cabello, fortaleciendo la raíz y logrando un crecimiento del cabello, gracias a sus propiedades estimulando, impulsando que el pelo nazca sano. Así que chicas, esto que ustedes no sabían es realmente maravilloso y efectivo. Esto lo puedes hacer por lo menos unas dos o tres veces a la semana. Lo puedes hacer si tienes un cabello liso, rizado, tinturado, natural. Lo pueden hacer las niñas, también es súper natural y les va a hacer muy bien, de todas las edades. Después de haber colocado y empapado muy bien el agua de cilantro en mi cabello, voy a dar unos cinco minutitos de masajes, como para que el agua se penetre en los poros, en la raíz y ayude muchísimo a prevenir la caída del cabello. El cilantro es una gran fuente de vitaminas y minerales como por ejemplo el hierro, el magnesio o vitamina C. Sus componentes son ideales para la regulación arterial, reduce la inflamación de la piel, ayuda a una mejor digestión, previene la anemia y la caída del cabello. Voy a recoger mi cabello de esta manera y voy a dejar actuar esta agua de cilantro durante una hora. Después de eso voy a lavar mi cabello. Esto va a fortalecer el cuero, el pelo, gracias al omega 6 que penetra a través del cuero cabelluda. Estos son los resultados. Me encantó como quedó mi cabello, súper suave, manejable. Y lo más importante es que va a prevenir la caída de mi cabello. Yo espero mucho les haya gustado este video. Pónganlo en práctica, está súper accesible y fácil. Cuídense mucho y ¡chao!